Hola Speakcuber, en este vídeo te voy a dar consejos para bajar de los 20 segundos ya que muchos de ustedes lo han pedido, así que vamos a ello Muchas personas nos han preguntado cómo bajar de los 20 segundos es necesario saber al menos la mayoría de Friedrich o si no completo, todo Friedrich completo es uno de los primeros pasos para poder bajar de los 20 segundos pero si aún sabiendo todo Friedrich no puedes bajar de los 20 segundos es por un par de cosas que estás dejando pasar y yo te voy a aclarar esas cosas para que puedas tener un mejor panorama y para que puedas practicar con más eficiencia y así bajar de los 20 segundos les voy a dar tres consejos para poder bajar de los 20 segundos el primer consejo es pulir cada uno de los pasos del Friedrich es decir, tenemos la cruz, tenemos el FOSL, tenemos el OLL y tenemos el PLL tenemos que pulir cada uno de esos pasos entonces, en alguno de ellos, si es que promedias más de 20 segundos debes estar fallando bastante en alguno de ellos hay algunas personas que hacen bien fluidos el PLL y saben full Friedrich todo pero la cruz les toma alrededor de 4 segundos y 5 segundos por otro lado, hay personas que hacen la cruz muy buena pero los algoritmos de FOSL no los tienen bien pulidos de igual manera para el OLL y el PLL hacen bien la cruz y el FOSL pero los PLL no lo saben o lo saben incompleto entonces son inconsistentes para poder arreglar ese problema es necesario estudiar un poco en que están fallando tomense tiempo de cada uno de los pasos cruz más FOSL por separado OLL por separado y PLL por separado así van a saber en que están fallando y que es lo que les toma más tiempo un promedio para bajar de los 20 segundos para cada paso sería cruz más FOSL tendrían que hacerlo en alrededor de 10 segundos 8 segundos de 8 segundos a 11 segundos por ahí cruz más FOSL si están promediando 15 segundos en eso es porque o en la cruz o en el FOSL están fallando pero si ustedes hacen bien esa parte están promediando 11 segundos en en cruz con FOSL pero terminan el cubo en 25 segundos es porque están fallando en la última capa entonces tenemos que currir los algoritmos de OLL y PLL ¿si? entonces o tenemos que aprender todo Friedrich ¿si? entonces tómense tiempo por separado cruz más FOSL OLL y PLL por separado así van a saber con la exactitud en que están fallando ¿si? el segundo consejo es evitar las rotaciones y para evitar las rotaciones tenemos que aprender algoritmos de distintos ángulos entonces es muy importante para cuando uno quiere bajar de 20 segundos no rotar en su mayoría no rotar y aplicar movimientos o algoritmos de solamente R U R' o L U' L' solo de capa izquierda capa derecha U ¿si? esos algoritmos son los que son los más rápidos que hay entonces cuando ustedes estén aprendiendo Friedrich si aún no lo saben todo o si lo saben todo aprendan estos algoritmos aprendan algoritmos que contengan solamente R U R' L U L' U' L' que no contengan tantas B's que no contengan B's o sea capa de atrás que no contengan tantas F's y que no contengan tantas D's tampoco porque eso son movimientos incómodos por otro lado la ventaja de hacer algoritmos con R U R' es que les ayuda al look ahead de eso les voy a hablar en el siguiente consejo el siguiente y el último consejo es darse cuenta cómo funciona el look ahead el look ahead es anticipar los movimientos entonces les voy a poner un ejemplo para que entiendan mejor voy a desarmar el cubo el look ahead se aplica en cualquier momento de nuestra solve pero nosotros vamos a aplicarlo por ahora solamente en el F2L les recomiendo centrarse en el look ahead solamente en el F2L para bajar de 20 segundos ya después pueden centrarse en otros pasos de su armada entonces hago mi cruz ya tengo mi cruz vamos a ver por el primer par aquí comienzas a anticipar ya es decir a aplicar el look ahead vamos a ver primero cómo resolver esta pieza ustedes ya deben de saber cómo resolver este F2L ¿si? o cualquiera este F2L también puede ser cualquiera de los dos yo voy a primero resolver este de aquí el primero que vea yo estas dos piezas vienen aquí atrás ¿cierto? estas dos piezas vienen aquí atrás entonces lo que voy a hacer es el F2L normal yo ya tengo que saber el F2L y ya tenerlo grabado y ya tienen que sabérselo de memoria entonces como yo ya lo sé de memoria mis manos van a hacer el algoritmo van a ejecutar el algoritmo ya lo sé de memoria y mis ojos, mi vista va a estar siguiendo las piezas le va a estar haciendo seguimiento a cómo van quedando las piezas de cualquier otro F2L entonces yo voy a hacerle seguimiento a esta roja con azul y blanco entonces yo hago el movimiento para arreglar este F2L y lo voy haciendo seguimiento ya está aquí entonces cuando lo inserto por atrás termino de insertarlo y la pieza va a quedar aquí ¿cierto? entonces automáticamente sigo por el voy por el siguiente par que sería este lo ejecuto y así sucesivamente con el siguiente par que sería para mí estos dos yo inserto este y luego voy a ir por estos dos como ustedes ya saben estoy haciendo seguimiento de las piezas mientras estoy ejecutando un algoritmo yo hago estos dos y ya veo esto que está aquí esto de acá no se va a mover cuando yo haga esto cuando ejecute el algoritmo para arreglar este F2L no se va a mover esto entonces yo automáticamente voy a ejecutar esto apenas termine este algoritmo lo ejecuto y apenas termino sigo por el siguiente y ya ya tengo el F2L resuelto esto obviamente no lo van a hacer de la noche a la mañana tienen que practicar y la manera correcta para practicar este consejo es yendo de menor a mayor es decir tienen que practicar primero lento y luego ya van a ir aumentando la velocidad esto va por niveles primero es el Calm Calm Turning luego va el Slow Turning y luego va el la velocidad normal el Calm Turning es pensando primero paciente calmado luego el Slow Turning es armar un poquito más lento de lo que uno arma para poder anticipar así con más facilidad y la velocidad normal van a alcanzarla poco a poco mientras ustedes vayan practicando más y así van a obtener eficientemente esta habilidad de Look Ahead y bueno eso ha sido todo por el video de hoy yo espero que les haya gustado este video y les ayude de algo si les ha gustado el video dejen su like comentenlo compártanlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!